Música Para contarle, hay un reporte que los testigos positivos en el Ejército Unido de Tolerón Resultaron muy caros y una figura poco rentable para procesar a delincuentes Y se abusó de este mecanismo jurídico Yo creo que quien tenga alguna duda, que pida las aclaraciones correspondientes Ahí está perfectamente todo documentado Lo importante es que el gobierno del presidente Calderón fue un gobierno transparente Y gracias a eso podemos saber este tipo de cosas antes Ni siquiera esto se sabía Quien tenga cualquier inquietud, gracias a que es un gobierno transparente El presidente Calderón fue un gobierno transparente Y se pueden aclarar y se pueden dar todas las explicaciones que siempre ¿Pero apoyarías que desaparezcan? ¿La figura? Yo creo que esa es una decisión del nuevo gobierno Y ellos sabrán De qué medios disponen para poder proteger a las sociedades criminales ¿Usted cree que sí fue una figura que sí sirvió para procesar delincuentes en el sexto año pasado? ¿Que contribuyó a abatir la delincuencia? Según recuerdo de los 37 más buscados Fueron sacados de circulación Si me permite la expresión Cerca de 23 o 24 Yo creo que los resultados ahí están Señor, yo le quisiera preguntar sobre esta En el sentido de que las últimas dos administraciones Estas liberaturas dejaron cerca de 20 obras Intercursas y son obras millonarias Yo creo que es muy importante saber en dónde quedó ese dinero Seguramente los recursos fueron canalizados Y es muy importante saber que el gobierno de Veracruz Nos rinda cuenta de qué es lo que está haciendo con los recursos públicos En Veracruz algo está pasando Ya es demasiada evidencia Ya cada día es un escándalo lo que pasa en Veracruz Yo creo que sí Ya ciertamente el gobierno federal El gobierno de Presidente Peña Tiene que poner cárcel en el asunto Y ver que lo que está pasando con el PRI de Veracruz Es algo que no queremos los mexicanos Que siga ocurriendo Y sí es un problema a nivel nacional lo que pasa en Veracruz Es muy importante Y hay que decirlo con toda claridad El PRI en Veracruz Está empañando los procesos electorales Han sido muy malos gobiernos Y me parece que ya se tiene que hacer algo ¿De qué son los recursos pudieron ir a parar a las campañas? Bueno, no tengo duda Después de cómo se maneja el secretario de Finanzas Y donde el ex secretario de Finanzas Que ya fue removido su cargo Pero yo no veo que lo hayan castigado penalmente como corresponde Con toda transparencia aceptaba Porque ahí lo primero era lo primero Y lo primero era hacer ganar al PRI Entonces no me extraña que un secretario de Finanzas Que acepta públicamente ese tipo de declaraciones No sería de sorprendernos Que muchos de sus recursos hayan ido a apoyar a las campañas electorales ¿Su partido respaldará esta denuncia Que hoy presenta el TRED contra los Edovios? Bueno, no sé, habrá que preguntarle a la dirigencia de mi partido Lo único que puedo decir es que nosotros estamos viendo el TRED En desconocer a Rosario Robles con un interlocutor en el Senado de la República Senador, en cuanto a las reformas que están pendientes Que tienen que salir junto a la educativa en la secundaria ¿Habrá la posibilidad efectivamente de este periodo extraordinario? También el asunto de la reforma financiera que recientemente entró ¿Serían temas que probablemente pudieran ir a un extraordinario Y también trabajarse en conferencia parlamentaria? Primero, hay que revisar las cosas Hay que analizarlas Yo creo que lo más importante es Legislar correctamente Legislar de manera informada De manera enterada No se puede legislar al vapor No se puede tampoco estar levantando la mano Y votando a favor Algo que ni siquiera sea ley Entonces yo creo que es muy importante Y mal le haríamos a la sociedad como legisladores En tratar de legislar al vapor temas tan importantes como estos Habrá que analizarlos Habrá que estudiarlos Habrá que ver si en las condiciones correspondientes Hay posibilidad de generar un dictamen Y si es así ya hablaremos de un extraordinario Si no, estaremos discutiendo los temas en septiembre Pero miren, lo más importante es que verdaderamente se estudien los temas Con todo el cuidado que ameritan temas de esta presentación Ahí es especialmente en cuanto a la forma financiera Que usted se refiere O también a la educativa Porque la educativa se pone que tiene que estar antes de que inicie el ciclo escolar Yo creo que hay que verlo Y hay que analizarlo con mucho cuidado Me habla usted de una iniciativa en tema educativo Que ni siquiera pensamos Ni siquiera ha llegado Ni siquiera cómo vamos a poder decir Si la vamos a sacar un extraordinario o no Con respecto al paquete de modificaciones al sistema financiero mexicano Me parece que es una iniciativa Que hay que revisarla con mucho cuidado Hay que decir con claridad La Secretaría de Hacienda se caracteriza por la seriedad Con la que presenta sus iniciativas al Congreso Así ha sido desde hace muchos años Yo estoy seguro que es una iniciativa muy seria Que atienda Que intente atender los problemas que en este momento La Secretaría de Hacienda considera como inundadores del crédito Lo vamos a revisar con mucha responsabilidad Con mucha madurez Estoy seguro que es el paquete que debe estar bien integrado Pero también conozco estos temas Y son temas muy complejos Que tienen que analizarse con mucho cuidado Y que no se puede legislar algo Yo creo que si queremos Que una iniciativa que de origen tiene su mérito Verdaderamente se constituya en leyes Que favorezcan el entornamiento del crédito a México Hay que hacerlo con cuidado Y hay que analizar Gracias ¿Podrían trabajar en conferencias? Yo creo que la relación entre las cámaras es buena Yo creo que parece que existen dos cámaras Una revisora y una de origen Es la bondad de este sistema Una revisa lo que haga la otra Y que bueno Gracias De nada yo le quiero preguntar Gracias 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 Gracias